Ya estamos aquí en el punto de inicio y vamos a comenzar nuestra aventura a la Macuileca desde el lado de Puebla, ya no nos van a tirar el miedo porque va a estar ruda la aventura. Venga, ya. Vamos a la Macuileca, que en náhuatl significa cerro de los cinco vientos, que también es conocido como el TIE, los TIE de la Estación de Guaya, está a 4,710 metros sobre el nivel del mar y estamos a 2,800 metros, entonces va a estar un poquito demandante el ascenso. Aquí nos encontramos otras coscadas en el camino hacia la Macuileca. Yo le llamo como la de Ozolco, cañada de Ozolco. Aquí nos vamos. que bueno nevada hotel venga ya estamos a 4500 venga Fanny aquí justamente llegamos a los pies de la ya nos falta nada más unos cuantos metritos para llegar a la mera mera sombra caminando desde Ozolco desde los 2800 metros allá están las rodillas acá abajo está el valle del tercer portillo hoy estamos aquí en la cumbre de la Macuilecac estamos sobre los 4710 metros sobre el nivel del mar ahí se ven las rodillas paso del jabonero atrás está el refugio pero lo siguen son las 5 de la tarde horario viejo irán las 6 esto es vivir la montaña desde raíz pasar por todas sus raíces por todo lo que habita abajo de las montañas y llegar hasta donde la montaña nos lo permita que en este caso fue la cumbre venga Fanny si se puede últimos metros ya llegaste a la cumbre de la Macuilecac viniendo desde como por hasta allá yo creo con cuidado chicos pura roca servidos jóvenes ya llegaron rifados con esta ruta extrema de la Macuilecac paso de cociencia